Vecinos de la comunidad Caña de las Flores perteneciente a la Sierra de Guanajuato piden el apoyo al alcalde Alejandro Navarro Saldaña para que les eche la mano para habilitar los caminos peatonales que utilizan para llevar a sus hijos al kinder, a la primaria, secundaria. Y de pasadita también le pidieron que les eche la mano con el material correspondiente para poder edificar un pequeño puente que les permita entrar y salir del lugar en donde habitan. Estamos con Juan Ramírez aquí vecino de la Caña de las Flores. Estamos viendo de que a pura mano aquí está rehabilitando este acceso que es utilizado por las mujeres, niños para ir aquí al kinder, a la escuela, para ir aquí al mineral de Santa Rosa o tomar el camino para Guanajuato para hacer sus tareas de hogar. Juan, platícanos. ¿Qué estás haciendo, no? Estoy aquí dándole una compuesta aquí a los caminos. Como bien ya lo dijo usted, por aquí pasan los niños, las señoras que van a la escuela. Y así va ahorita, como no ha habido muchas lluvias, no se ha puesto muy feo. Oiga, por cierto. Pero si hay tiempos de lluvias, no, pues se pone aquí, se pone muy feo. Rodoso, resbaloso. Resbaloso, más que nada, pues para las señoras, los niños cuando los llevan al kinder. Al kinder, a la escuela. Aquí hay que darle una compuesta y una cañerita. Y también, o sea, por ejemplo, si hubiera por ahí un apoyo a donde acudir, poner que nos hicieran un puente aquí. Nos haría falta, pues, un recurso como para hacer un puente para pasar. Porque, bueno, como le digo, ahorita en tiempos de lluvias, que este año no llovió mucho. Pero cuando llueve, no, pues aquí, aquí pasa el río grandísimo. Entonces, este, se ocuparía, este, que hubiera apoyo de que nos hicieran un puente. Un puente pequeño, no, no, muy grande, ¿verdad? No, 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 un puente pequeñito, pues que. Tipo de que unos 20 metros. No, 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 no. No, no, con dos viguetitas. Un puente artesanal, cuando menos, ¿no? No lo queremos sacar moderno que de primer mundo. En tiempos de lluvias, este, no se puede pasar aquí. Entonces, hay que rodear. Entonces, es un poco más lejos. Sí, claro. Pero, o sea, este es el camino, pues, donde le corta uno, que está más, más rápido, pues, más, más cerca. Al no poder pasar aquí, hay que sacarle, hay que rodearle por allá de aquel lado. Entonces, pues, es. Oye, Juan, pues, aprovechando bien en las épocas electorales, cuando los políticos dan hasta la hermana, acércate a los políticos. ¿Qué tal si te dan, si es chicle y pega? Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Trabajar, pues, no, este, echarnos grilla uno con otro. No, 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 trabaja. Ya estamos cansados de echarnos lodo, mejor hay que trabajar de la mano. Exactamente. Porque a todos nos van a beneficiar, para bien o para mal, ¿no? Pues, dijo Navarro, pues, le digo, cuando empezó, cuando se hizo cambio de delegados, que iba, iba a buscar delegados que trabajaran, que no jalaran agua para su molino. Pero, pues, es que aquí en realidad no se ha visto nada de eso. O sea, que están pidiendo que el apoyo del alcalde que les manda, cuando es una maquinita, algo, para que les ayude aquí a hacer el camino. Pues, o sea, el camino de los carros ahorita está bien. Sí. Ahorita. Pero esto es lo que pasa. No todos tienen coche. Los peatonales, exactamente, lo que estamos, lo que estamos diciendo. Y el puente es que si nos haría mucha falta, sería de mucha utilidad un puentecito aquí. Ahí está, lo que dice Juan Ramírez. Fíjate, pues, ya vienen las campañas, ojalá y que existe una política o político. Además, los políticos no te dan de tu dinero, dan de tus impuestos. También agarra todo, pídele. Además, exígeles, porque su labor es atender la ansiedad del pueblo. O sea, trabajar. Trabajar en lugar de echarnos políticos. O sea, tampoco uno va a decir, no, pues, que vengan y no lo hagan. No, que nos apoyaran con el material. Ahora, ustedes ponen la mano de obra. Uno pondría la mano de obra. Igual, si no se pudiera con todo, pues, que dieran algo y ya. Y aprovechar que no ha llovido, que hagan la obra, ¿no? Dicen, es que está lloviendo. Ahorita que no ha llovido, que aprovechen, ¿no? Dicen que no hay mal que por bien no venga en esta vida, ¿no? Dicen que ya después del niño hugado queremos tapar el pozo. Sí, ahí está. Bueno, este es el camino que conduce aquí a Santa Rosa de Lima, ¿verdad? Aquí está la escuela, el kinder, el viva, ¿no? Bueno, a los alumnos de preescolar, primaria, secundaria y media superior. Ahí está. Ahí está, Navarro. Ustedes están hablando acá en Cañones de las Flores. Que vengas y les eches la mano. Eso dice él, a mí no me creas. Ha, 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 ha.